Hola amigos, los saluda Cindy Burbano. Hoy es jueves 7 de julio y vamos a ver una máxima temperatura de 97 grados a las 4 de la tarde con un índice de calor de 101 grados. También nos esperan poco de lluvias aisladas a partir de la 1 de la tarde, pero vamos a ver hasta cuándo se quedan estas lluvias por nuestra ciudad. Vemos que para el resto de la semana tenemos pequeña probabilidad de lluvias aisladas, 30% para el sábado con una máxima temperatura de 97 para el fin de semana. Ya para la próxima semana continuamos en ese rango alto de los 90 con 99 para el lunes y 100 grados para el martes. Y como siempre amigos, les hago la invitación para que nos escriba por nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal breves AM y no se olvide de sintonizarnos en punto de las 6.24 de la mañana. ¡Gracias!